Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí leyendo un documento y tú. Bien. ¿Qué me trata el documento? Ay, ¿qué? ¿No es como estás escuchando los ruidos? No, yo no escucho nada. Ay, no, algo está sonando muy malojo. ¿Qué será? Ay, no. No, súper bien. Súper bien, todas en cuatro. ¿Y a ustedes cómo les duele? ¿En qué puesto quedó Laura? Quedé en el dos, excelente. Laura. ¿Qué le pasó? Laura. Laura. ¿Qué le pasó, Laura? Laura. Laura. Laura, esguro. Laura. 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 ¿Laura? ¡Laura! ¡Laura! ¡Gracias!